Tres casos salieron a la luz de estudiantes que presuntamente fueron víctimas de abuso sexual por parte del docente de educación física Vicente Enrique Gutiérrez Beleño. El hombre fue capturado por la Fiscalía del Magdalena Medio y ahora deberá responder por el delito de abuso sexual en menor de 14 años. En este momento se encuentra privado de la libertad en espera de la decisión definitiva de la justicia colombiana, quien revisa las pruebas presentadas por parte de las víctimas. A los estudiantes involucrados les realizarán entrevistas para determinar la legalidad de los testimonios y los investigadores forenses serán responsables de hacer tal procedimiento, que hoy tiene capturado al docente del colegio José Prudencio Padilla Cas. Enlace Noticias conoció que dos colegios más al parecer afrontan esta situación de abuso sexual en los estudiantes, pero aún las autoridades no han confirmado tal actuación.